¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. La oposición acompañará el día de hoy la movilización de los estudiantes hacia la sede de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Las Mercedes. Los puntos de concentración para esta marcha son las plazas Altamira y la plaza Alfredo Sade. La movilización forma parte de la agenda de manifestaciones que la oposición venezolana lleva a cabo contra el gobierno nacional. Trabajadores del sector de la construcción de viviendas marchan hoy desde la Avenida Libertadora hasta el Palacio de Miraflores en apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Por varias horas estuvieron cerrados los accesos hacia el Tribunal Supremo de Justicia. Desde muy temprano instalaron camionetas portabarreras en el extremo sur del puente El Guanábano y la salida del distribuidor varal de la Avenida Boyacá. El presidente de la República, Nicolás Maduro, alertó a sus seguidores sobre un presunto complot en contra de la Asamblea Nacional Constituyente. Familiares de Neomar Lander, joven fallecido durante las protestas de este miércoles, le dan el último adiós en Guarenas, lugar de nacimiento del adolescente. Franklin Rondón, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, afirmó que Venezuela demanda un debate profundo entre los sectores políticos para solucionar los problemas del país. El abogado constitucionalista, Gustavo Linares Benzo, reiteró que la única manera de convocar a una constituyente es a través de un referéndum aprobatorio previo sometido a la voluntad popular. Silvia Flores manifestó que dirigentes de la oposición se han inscrito para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Recalcó que habrá un referéndum aprobatorio. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, denunció la supuesta llegada de unidades y equipos procedentes de China para ser utilizados en las movilizaciones opositoras. En Brasil, el Tribunal Superior Electoral inició hoy la posible última audiencia de juicios sobre presuntas irregularidades en la campaña 2014 de la mandataria Dilma Rousseff y del actual presidente Michel Temer. Veamos ahora la información que nos tiene preparada Carielis Cuadros en Estrenos y Estrellas. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les tenemos todos los detalles del último ensayo del Mixtre Venezuela 2017. No se lo pierdan. Claro que sí, Carielis. Amigos, El Imparcial también en Radio por el Circuito Nacional, Melodía Estéreo. Faltan tan solo 11 minutos para nuestro encuentro en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Y desde ya los estamos esperando. ¡Gracias!